Ya estamos listos para comenzar esta tarde de día jueves, como que me abrigué un poco, me dio como frío. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa, mija, y contarles que tenemos una tarde muy entretenida y muy nutritiva. Vamos a hablar hoy día sobre la relación que existe, ojo, ansiedad-nutrición. ¿No les ha pasado que de repente sienten como que comen no por hambre, por ansiedad? ¿Cómo se puede manejar esa ansiedad? ¿Hay algunos alimentos que quizás deberíamos sacar que producen ansiedad? Andrea Chicurel nos va a hablar sobre eso. Ella es nutricionista de Nutrición Inteligente. Va a estar con nosotros también la Titi García Huidobro porque quedó pendiente estas cosas raras que se echan algunas mujeres del mundo del espectáculo mundial, ¿cierto? Actrices de Hollywood que hemos visto que se echan cosas raras para estar más bonitas. Bueno, eso, por ejemplo, eso es sangre. Ya les voy a contar por qué ella tiene sangre ahí, esta chiquilla que es la Kardashian. Y también van a estar de Dio Luve, oye, un producto que les va a encantar. Atentas, chicas, porque nos va a hablar de este producto, la ginecóloga Catalina Maldonado. Como ya es habitual, acá está la Coti, lista. Ella es embajadora de Swiss Trading Group. Le damos la bienvenida. Hola, hola. Hola, la Coti. Hoy día les traigo Vital Socks, que es un producto que creo que no solo las mujeres tienen que usarlo, sino que es un producto que tienen que usar también los hombres porque nos va a evitar un montón de problemas, sobre todo para la gente que o hace mucho deporte o que trabaja y está mucho tiempo de pie y tiene las piernas cansadas, eso, las varices, problemas circulatorios. Al final es un producto que nos va a venir a ayudar y a mejorar un poquito nuestra calidad de vida. Así es. Siempre uno escucha que las recomiendan especialmente la gente que vuela mucho o que vas a tomar un avión, un viaje muy largo, donde vas a estar con las piernas inmóviles durante muchas horas, se recomienda. Pero eso no es tan así, porque actualmente no es que estén sentados viajando a otro continente, están sentados frente a la pantalla ocho horas, seis horas y también deberían usarlas. Y antiguamente también se decía mucho que la gente que estaba parado mucho tiempo de pie o las mujeres con los tacos eran como lo típico de la mujer con las piernas cansadas, como el clásico. Pero la verdad es que el sedentarismo también es un problema, de hecho es más peligroso que estar de pie. Por el final, ¿qué ocurre? Nuestra sangre no circula. Entonces, ¿esto qué hace? Hace una presión constante en nuestras piernas que hace que la sangre circule de forma correcta, llegue a nuestro corazón y al final tengamos un montón de... no tengamos los problemas. Que al final hay hartas cosas que después uno piensa y dice, a la larga pueden ser complicaciones bastante graves. Trombosis, varices, las varices, las arañitas, o sea, hay hartas cosas como mucho más complicadas si uno no se preocupa a temprana edad al final. El tema lo habló acá Cote, un médico. Una vez me acuerdo que lo invitamos a hablar de las varices. Y es tan difícil que la sangre suba, sobre todo desde las piernas, que él justamente hablaba sobre estas medias de compresión que hacen muy bien. Lo bueno de estas medias de compresión, primero que todo, es que son fáciles de poner y no hacen que sea como tedioso. Porque al final muchas veces uno dice, oye, yo me las compré, soy súper... no sé, pues alguien me dice, yo me compré, tenía, era matea, partí una semana, la segunda semana no quería saber más. Ponérmelas en la mañana en una lata, sacármelas, era terrible. Con esto nos vamos a... se nos van a terminar todos esos problemas porque lo bueno es que primero que todo no tienen puntera. Entonces al final las podemos usar con varias cosas y además de eso vienen con un cierre. Eso es claro. Eso es lo mejor que puede haber inventado Vital Socks, que es el cierre, porque hace que ponérselas sea mucho más fácil. Nosotros solamente tenemos que ponérselas, como si nos estuviéramos poniendo un calcetín a primera hora de la mañana. Usted se ducha, se las pone. Después de eso no sirven, porque al final uno se las pone ya cuando los pillan, empezaron a hincharse. Ah, ya, o sea, sí, me acordé después de almuerzo en la oficina. No voy, no me puse las panties, ya no se las pongan ya. Y después de eso, cuando uno llega a la casa y se va a acostar, se las saca. Uno no duerme con las medias de compresión. Ya, y así evitas la hinchazón. Y así evitamos la hinchazón. Y lo bueno es que evitamos esa sensación cuando llegamos a la casa y tenemos los pinchos. Lo único que hay que querer es poner los pies en alto y no querer más guiebre. Fácil de usar. Fácil de usar. Mira, súper buena y además en distintas tallas, ¿o no? Sí, vienen en distintas tallas, mira, vienen en tallas SM, MLXL y XXXL. O sea, vienen en casi tres, cuatro tallas distintas. O sea, al final hay para todos los gustos y también dependiendo de cómo uno crea, la van a orientar. Ahora, acuérdense que te tiene que quedar apretada, pues, a la gracia. Sí, una persona que es flaquita no se vaya a poner una XL porque al final no va a funcionar. O sea, cada uno, dependiendo de su talla y dependiendo de los kilos y del peso, ahí las chicas la van a orientar también en el teléfono de cuál es la talla apropiada a cada uno. Como pueden ver, chiquillas, acá hay en color carne, así se dice, color carne. O beige. O beige o color nude, para que después no digan que uno dijo color piel que está prohibido, ¿tú qué chicas? Eso, bueno, no importa. Ese color, ah, y también está en negro. Y la Coti, como todos los días, nos trae la oferta. ¿Cuál es la oferta de hoy jueves? La oferta. Solamente tienen que llamar al número que está apareciendo en pantalla y decir que están viendo mi hija durante todo el día y se van a poder llevar por la compra de dos Vital Socks de color beige. Les voy a mandar una negrita de regalo. Y además de eso, pueden pagar hasta 12 cuotas sin interés y despacho a todo Chile. Excelente, muy buena oferta. ¿En cada paquetito vienen dos? Vienen dos y yo les voy a mandar una negra de regalo. Ya, o sea, en cada bolsita, si ustedes la compran, tres. Tres, tres, para que la puedan compartir. Ahí está el teléfono, 232-15-0144. Recuerden que esta es una oferta válida para el día de hoy. Para hoy día. Tienen que decir mi hija. Y cualquier duda que tengan, por favor, llamen a ese teléfono, 232-15-0144. Y pregunten abiertamente, no pasa nada. Y además de eso, si no es de las personas que les gusta preguntar, en la página web tienen mucha más información, así que también pueden mirar ahí. Gracias, Coti. Vamos a la pausa comercial. Nosotros acá a través de las pantallas de TVMás. Recuerda que esto es mi hija. Y volvemos al título. Ay, qué bueno, qué bueno que están ahí. Ya estamos de regreso para conversar de un tema muy interesante y que estoy segura que ustedes van a decir. A mí me pasa la relación entre nutrición y ansiedad. Para eso saludamos a Andrea Chicurele. Ella es bioquímica, directora de nutrición inteligente. Gracias, Andrea, por estar acá. Gracias. Segunda vez que viene la Andrea, ya la conocíamos. Sí, aquí estamos. Oye, te mazo la ansiedad con la nutrición. Porque yo creo que mucha gente come sin hambre, ¿cómo por ansiedad? Sí, la ansiedad es el tema que sabotea todas las dietas para bajar de peso. Porque al final, en realidad, no existen medicamentos para bajar de peso o cirugías para bajar de peso. Hay medicamentos y cirugías para dejar de comer, para tratar de controlar la ansiedad. Entonces, la ansiedad es el gran tema. Es el gran tema. Y ya, partiendo de la base, que la ansiedad es como uno de los males de estos tiempos. Todo el mundo tiene ansiedad. Es que hay una relación entre la ansiedad y el estrés, ¿cierto? Sí, demás. Y ahí es cuando yo les explico a los pacientes que el estrés es como cuando nosotros usamos el auto para trabajar o mucho más para hacer un deporte, ¿cierto? Y le metemos la pata al acelerador y estamos todo el rato con el auto en acción. ¿Qué quiere decir? Que el auto va a gastar mucho más combustible, va a gastar más neumáticos, más aceite, más todo, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que un auto que solamente lo ocupo para ir a trabajar y vuelvo y el supermercado y punto, como en mi caso, por ejemplo. Claro. Entonces, la misma analogía es para la parte de la alimentación. Entonces, cuando estamos con mucho estrés, nuestros requerimientos nutricionales aumentan. Porque la nutrición no es solo para la energía, sino que también para que todo el cuerpo funcione correctamente. Por ejemplo, nosotros necesitamos el fierro para que forme parte de la hemoglobina, que a su vez lleva el oxígeno para que se produzca combustión. Entonces, algo que nos pasa a los seres humanos, que es bien curioso, encuentro yo, pero cuando uno está estresado, tiende a comer peor y a comer comía chatarra, que por definición es una nutrición baja en nutrientes. Claro. Y por eso, al final, genera cada vez más ansiedad. Entonces, nosotros deberíamos hacer como un pare y poder hacer una alimentación más nutritiva. O sea, con alimentos de verdad, con nutrientes que vienen de las carnes, las frutas, las verduras, los alimentos naturales. Oye, qué increíble, porque te escuchaba hablar y me acordé de una persona, un joven, X, A, que estuvo hace poco en Estados Unidos y se alimentó de comida chatarra. Y regresó a Chile y me comentaba y me decía que increíble la adicción que te produce la comida chatarra. Porque yo en mi casa trato de cocinar comida casera, ¿cachai? Sí, pero me decía que era increíble, porque parece que le ponen algo, sabores especiales que la gente después se hace adicta. Sí, hay una combinación de lo que le ponen, digamos que en realidad es grasa y sal, o grasa y azúcar y sal. Entonces, esas cosas no nos generan saciedad. Y ahí vamos de la ansiedad a la saciedad, justamente cuando nosotros comemos alimentos que tienen vitaminas, minerales, proteínas, fibra, nosotros vamos a tener saciedad. Entonces, la comida chatarra tiene poco de eso y por eso a nosotros nos genera ansiedad porque es como que el cuerpo no logra llegar a los niveles que necesita para poder funcionar. Entonces, te pide más comida y más comida y más comida. Andrés, de la gente que te pide ayuda, digamos, en nutrición inteligente, ¿el porcentaje de la gente que tiene sobrepeso por ansiedad es alto? ¿100%? ¿100%? La mayoría. Ya. La mayoría. O sea, la mayoría come por ansiedad. La mayoría de la gente come por ansiedad, sí. Ya estoy tratando de entender porque la ansiedad es un estado donde tú quieres que pase algo, muchas veces sin saber qué, pero estás esperando algo. Es como estar con incertidumbre. Sí. Eso es la ansiedad. Sí. Y para saciar eso hay gente que fuma, hay gente que se come las uñas y hay gente que come comida. Exacto. Ya. Exacto. Eso es, ¿cierto? Para que sigamos. Sí. Entonces, ¿qué hace una persona que es ansiosa? Que dice, sí, reconozco, soy ansiosa. Tiene que ir al psiquiatra o de qué manera tú puedes ayudarlo para que no se coma la casa, el refrigerador, el comedor, todo. Para tratar de bajar esta ansiedad. Bueno, justamente, a ver, ¿cuál es la parte novedosa que tenemos nosotros? Hay factores psicológicos, entonces quizás el psiquiatra no se lo va a ahorrar o el psicólogo, tal vez, para solucionar algo así. Pero desde la parte nuestra, nosotros vemos que hay, por ejemplo, reacciones individuales a los alimentos, llamadas sensibilidades o alergias alimentarias. No la alergia clásica, sino que una alergia que produce este tipo de reacción, en que es cuando las personas, por ejemplo, almorzaron y a las 3, 4 horas están como si no hubieran comido nada en una semana. Ya. Eso puede ser una reacción de una reacción individual a un alimento en específico, que una vez que yo lo como, me genera más ansiedad. Y para eso nosotros tenemos un examen que evalúa esos alimentos uno a uno. Uy, perdón. Es como magia. Pero nómbrame algún alimento que tú sospeches, porque es para cada uno, ¿cierto? Correcto. A lo mejor la manzana a mí me produce ansiedad y a ti no. Exacto. Pero más o menos, ¿cómo qué te puede producir ansiedad? Es que es súper individual. Ya. Es súper sensible para cada persona, es diferente. Ya. Y eso es porque no todos reaccionamos de la misma manera. Hay gente que, por ejemplo, el café le quita el sueño y hay otros que no dan sueño. Es verdad, sí. Entonces, hay reacciones individuales frente a los alimentos. Y esto lo dio a conocer un doctor en el año 1945 y él tenía una clínica. Lo que pasa es que era absolutamente de locos esta reacción de la ansiedad con reacciones inflamatorias, reacciones individuales frente a los alimentos. Exacto. Hoy en día se está escuchando mucho más esta relación intestino-cerebro. Sí. ¿Cierto? Pero ahí lo que pasa es que uno sabe que cuando está ansioso, como dices tú, cuando tienes esta sensación de que algo te pone nervioso externo, hay una conexión como con la guata. Hoy en día se conocen mucho más esos mecanismos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el intestino, si nosotros tenemos reacciones inflamatorias a nivel intestinal, nos va a causar temas psicológicos también. Ya. De hecho, bueno, fue lo que yo comencé haciendo ya el año 2006. Partí con esto porque me di cuenta que, bueno, uno de ellos tenía mucha ansiedad y descubrí que en mi caso era, por ejemplo, el gluten. Ya. Entonces, cada vez que yo comía gluten, incluso cuando hice la prueba de dejarlo y volver a comerlo, sentía como una sensación de angustia y lo único que quería era comer azúcar porque incluso se me sentía como temblorosa, veía borroso, me sentía mal, digamos, si es que no lo comía. Pero si yo no comía gluten, no me pasaba. Ahora, no es que a todo el mundo le pasa eso con el gluten, pueden ser otros alimentos. Y ahí también, en esto del intestino, de la inflamación intestinal, está participando también la microbiota. Y eso es un mundo que se está descubriendo ahora porque es como el viaje submarino a descubrir las profundidades de estos microorganismos que viven con nosotros. Y que son tan necesarios, además, todas estas bacterias y todos estos buchos que tenemos. Exacto, exacto. Y ahí, nuevamente, la alimentación que tiene, que es natural, favorece la microbiota buena. En cambio, el comer azúcar todo el tiempo, muchos carbohidratos, favorece la microbiota mala. Y, bueno, también el uso de antibióticos, de medicamentos como ibuprofeno, todo eso va a inflamar el intestino. Entonces, hay personas que me dicen, bueno, yo antes estaba súper bien y de repente empecé a sentirme mal y me empezó a caer todo mal. Y ahora tengo ansiedad y he subido de peso y trato de comer bien y trato de hacer lo mismo que hacía antes y no me resulta. Entonces, bueno, ahí cuando investigamos un poquito más, generalmente hay eventos en los que la persona, por ejemplo, tuvo que tomar medicamento, incluso por una esguince en el pie. Y ahí entonces se les gatilló esta inflamación y ahí empezó a hacer reacciones individuales a los alimentos y, bueno, empieza toda esta cascada que al final se traduce en ansiedad. La gracia es que la ansiedad se puede controlar con los alimentos. Nosotros hacemos como terapia con los alimentos. A ver, y dame una demostración. Yo sé que hay que pedir hora, te tienen que evaluar. Claro. Tienen que descubrir cuáles son los alimentos que te producen ansiedad a ti, a mí no, en fin. Pero, ¿cómo es esto de quitar la ansiedad con alimentos? Bueno, paréntesis, así, algo que es súper evidente es en los niños. Uno lo ve en los niños que nos consultan, porque también atendemos niños chicos, niños que eran muy alérgicos de niños, que vivían con mucho moho, con mucho tema respiratorio de la piel. Y de repente el niño cambia y empieza a ser menos alérgico. La mamá queda feliz, pero empieza a abrir el refrigerador a cada rato. Y mamá, ¿y qué vamos a comer? Y el postre está todo el día pendiente de la comida, cuando lo natural es que un niño no haga eso. Claro. Entonces, bueno, generalmente, y aquí es lo que dijo este doctor, que es el doctor Randall, hablaba de que uno tenía como una adicción al mismo alimento. Ya. Entonces, a veces preguntando, uno puede pensar o sospechar de que ese alimento al cual eres adicto es el mismo que te causa la adicción. Ya. Por ejemplo, porque cuando la gente me dice, yo tengo adicción por lo dulce, pero poca gente come caramelos o un koyak, ¿cierto? Entonces, me dicen, bueno, no, es que yo como helado. A mí me gusta el helado. Entonces, bueno, podría sospechar que ahí tiene un problema con la leche. Ya. ¿Te fijas? O yo como, pero galletas. Entonces, bueno, uno podría pensar de que podría haber algún ingrediente ahí en la galleta. Entonces, uno va indagando un poco más allá. Hay gente que, por ejemplo, después de almuerzo le viene esta reacción a pesar de que comió incluso pollo con ensalada. Bueno, hay reacciones a la zanahoria, a la lechuga, a la cebolla, al mismo pollo. Claro, a mí me pasa a veces, fíjate, porque intento alimentarme lo mejor que puedo, pero a veces necesito cuando como, ponte tu ensalada con un pedacito de carne, chico. Como que necesito un pan integral o algo, una masa. Algo más contundente. Sí, algo que me sacía. Sí. Como que solo la ensalada no... Sí. Y eso que tomo, ¿en agua? Sí, eso es un mito. Es que, a un mito me refiero a que pensamos que rellenarnos con agua va a ser una solución. Pero como les contaba al comienzo, si nosotros no aportamos a través de los alimentos los nutrientes, el cuerpo va a seguir teniendo ansiedad. Entonces, justamente las personas que toman demasiada agua también están en un problema porque tienen cada vez más ansiedad por lo mismo. Porque en vez de comer se están rellenando con agua. Hay otros, como dices tú, que fuman. Entonces, no reciben los nutrientes que necesitan y por lo tanto el botón no se apaga. Claro. El de la ansiedad. Entonces, ahora, la ensalada nosotros no tenemos la capacidad de digerirla. Ya. Por eso es que antiguamente todo se comía cocido, ¿ya? Porque la verdura tendría que masticarla, masticarla, masticarla. Porque por algo se llama fibra, porque nosotros no la digerimos. Ya. Entonces, claro, cuando uno come pura ensalada también es como comer en el aire. Claro. ¿Te fijas? Entonces, esa es la sensación de que requieres algo. Y por último, muchas veces pasa, que lo veo en algunos pacientes, es que la ansiedad o el estrés que tienen es porque efectivamente tienen un estrés de que son muy de cabeza, por decirlo de una manera. Sí, muy racionales. O racional o mucha ansiedad porque su trabajo es de mucha cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el cerebro requiere azúcar, glucosa. ¿Ya? Entonces, ahí vienen los carbohidratos que como que también los necesitamos para tranquilizar un poquito esa reacción. Entonces, nosotros no somos partidarios de estas dietas sin carbohidratos, ¿ya? Nosotros pensamos que cada nutriente tiene su función. Porque si nosotros no comemos el carbohidrato, por ende no aportamos glucosa al organismo, el cuerpo la va a tener que fabricar de otro lado. Y eso tiene un costo, tiene un costo a veces muy alto. Entonces, tenemos muchas personas que vienen con mucha ansiedad y es porque efectivamente llevan mucho tiempo a dieta. Y el problema más importante de todo eso es que a la larga el cuerpo guarda grasa por el primer, la primera salida que tengamos del fin de semana. Por una amiguita tallerín. Poco menos, poco menos, sí. Una amiguita tallerín y al tiro uno sube. Oye, y lo otro yo creo que es importante, que esto ya es como mucho más universal. Es un consejo básico. Hacer compras inteligentes en el supermercado. Porque en la medida que uno compra los chocolates, las cabritas, pucha, están ahí. Entonces, ante un ataque de ansiedad, te las vas a comer. Sí. Tratar de no comprar tantas golosinas y comprar más verdura y fruta. Y tratar de calmar la ansiedad con el palito de apio. Fome, más fome que calmar la ansiedad con zanahoria, pero claro, puede ser. Aparte que puedes tener sensibilidad a la zanahoria. Y te engordás igual. Y te va a generar ansiedad. Sí. O te va a hinchar o te va a generar inflamación. Y tenemos mucha gente sensible a la zanahoria. ¿En serio? Sí, sí. Sí, tenemos personas que son sensibles a la zanahoria y les causa bastantes problemas. Ya, o sea que en el fondo, la gente que te va a ver a Nutrición Inteligente, tú la analizas, le pides la dieta a todos los alimentos que consume. Me imagino que ahí empiezan a ver si hubiese alguno que le provoca ansiedad. Claro, bueno, justamente la idea mía en la evaluación es identificar a dónde está el problema. Porque algunos obviamente tienen problemas de ansiedad, pero voy más allá. Bueno, resulta que tiene muchos temas personales que le están complicando. Bueno, ¿cómo veo yo desde la alimentación para que esos temas personales los pueda abordar de una mejor manera? Obviamente ahí sería bueno acompañarlo de la parte psicológica y todo eso. Pero desde la alimentación nosotros podemos ayudar a que eso no sea tan tremendo. Claro. Y la mayor recomendación que podemos hacer es como ojalá más comida que pura ensalada o pura agua o pura... No, claro, comida, comida casera, dicen. Ahí está el Instagram de la Andrea. La pueden ubicar en arroba nutricioninteligente.cl. Andrea Chicurel, bioquímica, directora de Nutrición Inteligente. Te quiero agradecer porque este tema es tan interesante. Yo creo que todos tenemos una cuota de ansiedad, ¿cierto? Y que comemos de más. El tema de lo... Gracias. Gracias a ti por la invitación. Fantástico. Y el tema de la... Fíjate, de la alimentación. Claro, siempre ustedes recomiendan, y los doctores en general, que hay que comer harta fruta, verdura, proteína, ¿cierto? Tomar sol también. Todo esto en beneficio de obtener minerales, vitaminas, para fortalecer, entre otras cosas, el sistema inmune. Sin embargo, no siempre es suficiente, y por eso yo, acá no me canso de decirles que existe Subavit, que es un suplemento natural, que tiene vitamina D, coenzima Q10 para eliminar los radicales libres, colágeno hidrolizado, zinc, y tiene maqui. Gran antioxidante, es una fórmula única. Son dos cápsulas para hombres y mujeres sobre 15 años. Además, va a aparecer en pantalla las tiendas Naturland, ahí la puedes comprar presencialmente, pero hay despacho a todo Chile online ingresando a la página www.subavit.com. Te vas a sorprender cómo va a mejorar tu calidad de vida, porque además te puede ayudar con temas relacionados con la piel, por los ingredientes que tiene y de los huesos. Hay pack ultra conveniente de 3, de 6 y de 2, así es que aprovecha e ingresa a la página. Bueno, muchas gracias Andrea, gracias a ustedes, chiquillos, vamos a la pausa. Ya regresamos para seguir conversando esta tarde de jueves aquí en Mija. Espérennos. Regreso en Mija. Este año nadie puede faltar en la Teletón. Anímense y participen. Pinten su auto, por ejemplo. Organícense con sus vecinos en su trabajo, colegio, universidad, y súmense a las actividades de la campaña. Conoce cómo puedes apoyar la campaña este año. Teletón.cl, este 8 y 9 de noviembre, Teletón, juntos todos los días. ¡Eso! ¡Qué linda te ves, Kiti! Y fíjate que yo andaba como con frío, como que se pegó una bajada de la temperatura. Ah, que ahora último estamos así con... Sí, nosotras. Con... Con las hormonas. Con las hormonas, creo yo. Sí, también. Además. Además del tiempo que también el tiempo anda como hormonal. Sí, raro. La primavera esta nos ha tocado, yo creo, no sé si tengo mala memoria, pero más extraña que otros años. Sí, pues dicen que el fenómeno de la niña. La niña. Que está agarrando. Tan inestables que somos, ya está la niña, ya está en el tiempo. ¿Y qué traes? ¿Qué traes? Soy tira. Y vamos a hablar, chiquillas, de esta segunda parte de estos secretos de belleza extraños que tienen las famosas. Porque uno dice, ¿por qué tiene esa cara tan linda? ¿Cómo lo hace para tener sus dientes tan blancos? ¿Qué es lo que se ponen? Bueno, nos hemos sorprendido de descubrir que usan cosas más allá de las tradicionales que utilizamos todas. Más allá de las tradicionales, veamos entonces a ver de qué se trata, porque la semana pasada nos mostró que se ponían como unas larvas, una cosa. ¿Te acordaban las sanguijuelas? Sí. Claro, que le mordían ahí a la Demi Moore la piel muerta y luego eso hacía que se rejuveneciera. Bueno, vamos a partir por Kate Middleton, quien tiene 42 años y ella usa, utiliza una crema a base de veneno de abejas. Ya, ¿no? Sí. Ahí está el secreto de Kate para mantener esta piel tan saludable. Fíjate que además de veneno de abejas, esta crema tiene oro puro natural de 24 kilates, oro líquido, oro coloidal, veneno de abeja y vitamina C. Pero el principal ingrediente es este veneno que le sacan a las abejitas. Algo debe tener el veneno de abeja porque de hecho hay una terapia que es con veneno de abeja. Exactamente. Como para aliviar, entiendo, ¿no? Para aliviar como dolores y cosas así. Exacto. Por lo tanto, algo debe tener. Ahora yo no sé, ¿será verdad esta cuestión que existen estas cremas con oro y toda la chaya? No sé, mira. Según dicen ahí los marablados, Kate usa esta crema hace mucho tiempo que tiene un precio alrededor de 900 mil pesos chilenos. Mil y tantos dólares. O sea, algo le tiene que hacer. Sí. Sí. Apenas. Hoy te la llega a usar tu hermana o tus hijos. ¡Ay, debe sacar la crema! No, terrible, no, terrible. Y que ella debe tener N plata también. No, sí, por supuesto. Y además que los beneficios que dicen que tiene esta crema es maravilloso porque te quita las manchas, hace que la piel se engrose un poquito más porque a medida que van pasando los años uno se le va como debilitando la cosa, el colágeno y todo eso. Bueno, esta crema en especial hace que tengas una piel 10 años más joven. Dicen que te rejuvenece 10 años desde que comienzas a usarla. Si tenés la plata. ¡Obvio! Dale, vos dale. ¡Obvio! Gaya, tenemos como de 20 nosotras con 10 años. Imagínate. Bueno, no sé si será verdad o no, yo creo que ella también es sana, ¿cachai? Como que siempre se le ve como caminando, es deportista, como por lo menos son lo que se muestra a pesar de su cáncer. Sí. Que se supone que está bastante bien ya. Está bastante bien, por lo menos ya terminó el tratamiento, se le vio, apareció nuevamente en el mundo, digamos así, de todos los compromisos que tienen ellos. A ella le se le cayó el pelo con las quimios. No, no. Quizás debe ser otro tipo de quimio, parece que no todas las quimioterapias te producen lo mismo. Te producen la caída del pelo. Sí, sí, puede ser, pero se le veía bastante bien. Sí, sí, bastante recuperado. Parece que hay algunas que son orales, ¿cachai? Que no tenés que ir a enchufarte, digamos. Sí, claro. Sí, porque te enchufan. Sí. Pero ella, claro, me da la impresión que no fue tan invasiva, digamos. Así es. Bueno, así que con esta cremita de 900 mil pesos, una cosa poca, chiquillas, ella mantiene su carita así de lo sana, de joven y de radiante. Vale, algún día. ¿Qué otro gato? Algo que podamos usar nosotras por ti, traigo unas cuestiones raras. Puche, ¿qué querís que haga vos así en la vida? La gente tan rara, esta gente del cine. ¿Alguna vez has colgado tu ropita para que se seque afuera en el jardín? Sí. ¿Qué es lo que más da rabia? Cuando el pajarito que va pasando, ¡pip! hace su popó. Claro. Bueno, a Victoria Beckham no le da rabia, porque usa la caquita de pajarito para su piel, para su cara. Ay, Titi, si fueras el pato, te cuestionaría y diría, está inventando. Mentirosa. Pero como eres tú, y sé que eres una gaya seria, en algún lugar lo leíste y lo chequeaste. Sí, por supuesto. Hice toda una investigación. Y no solamente la Victoria, también Tom Cruise usa la misma crema. ¿Pero qué es esto? ¿Una crema hecha a base de caca de pajarito? De caca de colibrí, no de cualquier paja. Ah. Sí, no, yo te hice el ejemplo de la ropa, porque pucha, que da rabia cuando uno de los pajaritos le hace la caquita en la ropa. Pero no, ella lo que hace es una crema que está hecha a base de este excremento de colibrí, que dice que tiene muchos beneficios para... Ahí están los pidos cositos ricos, haga su caquita, papita. Ya, pero ese no es un colibrí, ojo. Bueno. Hice una referencia nomás, es un corrión. ¿Cóndor? ¿Un cóndor? ¿Un pollo? ¿Un pollo? No, colibrí. No, no tiene que ser la caquita. Son tan bonitos los colibrí. Sí. Creo que es el único ave que puede volar hacia atrás. ¿Cachai? Son estos así, que son como nerviosos. Y que es tan bonito verlos. Y que sacan el ne... Es todo un espectáculo cuando uno ve el colibrí. Así es que, nada, debe tener caca especial. Ah, no sé. Algo tendrá, claro, claro. No sé. Y me cuesta cremia. Yo sigo a Victoria Beckham en su Instagram. Ya, y nunca la he visto. Y nunca la he visto hablar de caca de pájaros. Te lo juro que es verdad. En serio. Incluso parece que... Tom Cruise también. Mira, si de verdad lo tengo la información. Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise. Sí, también se echa. Sí. Sí. Algo debe tener, y por supuesto, estas son cremas. No es que el colibrí haga su necesidad y la niña esté pasando la crema. No, o sea, la caquita directamente. Me imagino que debe tener, por supuesto, muchos beneficios, pero tienen todo un tratamiento especial. Claro. Sí, sí, sí. No, sí, porque para que lo hagan crema y todo, debe tener extracto de caca de colibrí. Una cosa así. Sí. Debe ser. Algo debe tener. Pero créeme, porque ahí está el colibrí. Mira qué lindo. ¿Cómo no va a ser lindo? Sí. ¿Cómo su caquita no va a ser beneficiosa? Ahora. ¿Te daría a ti, te daría mono echarte crema de caca de colibrí? No. A mí tampoco. No. Yo sé que me va a ser bien y más natural que eso. Sí. ¿Y qué comen los colibrí? ¿Puras cositas sanas? Néctar. El néctar de las flores. ¿Viste? No. Son lindos. Tienen un piquito largo, finito. Y ahí se meten adentro de las flores. Que son tan bonitos, encuentro. ¿Sí? Sí. Me encantan los colibrí. Las flores. Ya. Sigamos avanzando, mis chiquillos. Porque Sandra Bullock también tiene una receta. ¿Ya? Esto es algo que se utiliza, pero para otra parte del cuerpo. Ella se lo echa en la cara. Son las cremas para las hemorroides. Ah. ¿Habías escuchado? ¿Habías escuchado? Sí, sí había escuchado. Mira, esto muchas actrices de Hollywood la usan. Específicamente Sandra dice que no se la pone todos los días. Pero que sí cuando tiene algún evento especial y amaneció más hinchadita de lo normal, ahí en las bolsas de los ojos se deshinchan automáticamente. Fíjate que yo les he escuchado esto. De hecho, cuando hice el reality de Mega, hace muchos años atrás, volverías con tu ex. Ajá. Me acuerdo un día que llegué y la maquilladora sí me empezó a pasar con un pincel la crema, una crema. X. Le dije, ¿qué me estáis echando? ¿Eh? Y me dijo, esta es una crema que se usa para hemorroides, pero que te va a ayudar a desinflamar la cara. ¿Viste? Ahora no, yo no sé, igual pregunten. ¿No haría como el llamado si vayan a la farmacia? No, por supuesto. Y compren cualquier crema de hemorroides, pero me hace sentido que es antiinflamatoria. Exacto. ¿Cachai? Es antiinflamatoria. Entonces, algo debe hacer, de todas maneras. Sí. Ahora, deben haber otras cremas específicas para deshincharse, que no son las de hemorroides, pero capaz que sirve, yo creo que sí. Sobre todo, claro, como decía la Claudita, hay que tener cuidado, no estamos diciendo que lo hagan, porque al estar cerca de los ojos, me imagino que la crema de los hemorroides debe ser fuerte, o sea, que la está a hablar de hemorroides, pero una hemorroides es una cosa así, asquerosa, hinchada, horrible, claro, que debe tener algún tipo de ingredientes que si te entran los ojos te puede hacer mal. O sea, no sé exactamente la definición, pero uno, vamos a decir una cosa, las hemorroides son un tema que afecta a un porcentaje súper alto de la gente, que tiene que ver con la dieta, tiene que ver con los embarazos, y que en el fondo es la inflamación de parte del intestino que se sale, ¿cachai? Y se inflama. Parece que es bien doloroso esto, incluso hay cirugías. Claro. Y siempre recomiendan, claro, que averigüen, que se pongan como agua caliente. Sí, baños de agua. Baños de agua caliente y también existen todos estos productos que, en el caso de esta chiquilla. De la Salma Calles. Salma. ¿Salma? Sí. ¿Era Salma? Salma. La usa para la cara. Exacto. La usa para la cara. Se la pone. Ah, no, la Sandra Bullock, perdón. Ay, vísteme, así crees como que estoy loca, Titi. Te juro que... Ya solo ya habíamos hablado, perdón. Eres tú, eres tú. Eres tú, soy yo. No, te juro que yo dije... Ahí está, la Sandra Bullock. No era Salma. Salma. Y yo sí, me confunde. Ya, pero entonces somos dos. Bienvenidas al club. Sí, ya, este es Salma, chiquilla. De las que no cachan, se confunden. De las que se le olvidan las cosas rápidamente. Sí, ya está estupenda ella también, regia, una mujer ya con sus años, pero estupenda. Sí, estupenda. Oye, Kim Kardashian también, esta chiquilla estupenda, regia, tiene ¿cuánto? 43 años la Kim. Una de las cosas que se hace en su cara es estas inyecciones de plaqueta. Le sacan sangre, su propia sangre, y luego se la inyectan, o sea, le hacen pequeñas punciones para meterle su propia sangre en la cara, o en la cara de dolor, Dios mío. Pero no debe ser un tratamiento muy fácil de hacer porque son puras inyecciones chiquititas donde te van inyectando, valga la redundancia, tu propia sangre, la que te acaban de sacar, le separan la plaqueta y te la ponen en la cara. ¿Sabes que este yo lo conozco? Sí, este está en Chile. Sí. Sí, nunca lo hice, pero claro, te sacan sangre y hay una máquina aparte que yo pregunté una vez para qué servía y me dijeron, la gente acá pone su sangre y como que se purifica, no sé qué cosa, y después se la vuelven a inyectar. No sabía yo que hacía en la cara, pensé que era por la vena. Es que hay tratamientos de plaqueta que efectivamente se vuelven a inyectar cuando se hace la separación esta de la sangre, como tú dices en esta máquina, y que se las ponen en el cuerpo para también rejuvenecer y qué sé yo, la piel y todo eso. Pero esta específicamente también se saca, se hace el mismo tratamiento, pero te la vuelven a inyectar en la carita para poder entonces tener una piel más sana. Hay que tener N cuidados, chiquillas, si es que se hacen este tipo de tratamiento, que esté todo limpio, higienizado, que sea un lugar autorizado. Ay, qué bueno. ¿Por qué? No, sí, porque una infección titi en cualquiera de los pinchazos, una infección que se infecte la sangre. No, terrible. Mira, y ahora que hablaste de eso, justo mientras buscabas información de este tratamiento, en un país, no me acuerdo, México creo que fue, hubo dos casos de infección y de transmisión de sida por este tratamiento. Imagínate. No solamente porque se está manipulando sangre, aunque es la sangre del propio paciente, sino porque las agujitas específicamente estaban infectadas de otra persona que se utilizó y obviamente se cerró el centro de estética, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Tú nunca te habías hecho algo así? Nada, no, es que yo le tengo terror a la sangre, me desmayo así, pum, cual larga, cada vez que me saco sangre, y a las agujas. Así que no, no. Pero algún día caeré en tentación, ¿sí? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, en algún momento uno necesita hacerse una cosa así. Que habrá otro tratamiento que no sea sacarse sangre, me imagino yo. ¿Quieres otro? Bueno, este sí que es fácil, simple. Así, nada. Espérate que... La salva, salva, hay, ¿eh? La salva, hay, oye, sí. ¿Sabes lo que hace ella? Y le recomienda a su gente no lavarse la cara en la mañana. Ya. Ah, así nomás. Ella dice que si uno va y se lava la cara en la mañana, estás retirando todo lo que durante la noche tu piel, en el fondo, expele, ¿no? Ah, se fue en una bola más o menos. En la noche sí se hace un tratamiento y una limpieza súper profunda, y con crema, y con no sé cuánto, y el jabón, y la verdad. Pero durante la mañana ella se levanta y tal como... O sea, se lava los dientes. Se lava los dientes. Ahora te digo, una cosa no me parece tan descabellado. Yo creo, creo, que cuando la gente se lava la cara con agua fría, porque tú es como para despertarse, una cosa así. Sobre todo las mujeres que tenemos hábitos y que en la noche no, antes de dormir... Una buena limpieza. No, hacemos limpieza, no echamos crema hidratante y todas esas cosas. A mí me pasa que cuando yo me lavo la cara en las mañanas, me sale la crema que está en la noche, ¿cachai? Y siento, cuando me lavo la cara, siento. Todavía está ahí la cremita. Mira, puede ser, pero ella dice que en realidad no es necesario hacerlo, clavarse la cara durante la mañana es algo que le quita esa grasitud que durante toda la noche expirió tu cuerpo, y por ende, entonces estás como resecando la piel más de lo... Capaz que sea verdad. Ahora, lo que pasa es que como uno acá, por lo menos, se acostumbra a duchar todos los días, como que yo igual me pongo el chorro en la cara. Aparte de que me lavo la cara, después cuando entro a la ducha, me mojo la cara. Es que uno sienta además los ojos, los ojos, el lavárselo, o sea, igual... Sí, es verdad. ¿Para qué vamos a hablar de que no sea? Pero es verdad, ahora, con los ojos pegados a veces atroz. Claro. Sí, es cierto. Sí. Así que bueno, Salma, está bien. Que ella lo haga, nosotros vamos a ver, vamos a pensar. Ya, y el último. Rápidamente vamos con el último, porque nuestra querida Kim Basinger, ¿sabes lo que hace ella para tener esa sonrisa perfecta y esos dientes blancos? ¿Qué? Toma una frutilla, la parte por la mitad y se la pasa por los dientes. Ay, pero ¿cómo? Miren, una frutilla. ¿Qué crees que haga yo? Es verdad. Ella lo hace. Ahora, los especialistas, los dentistas, y toda la gente que ha estudiado... Es Catherine Zeta-Jones la que está ahí, no es la Kim Basinger, Kim Basinger. ¿Y cómo se llama? Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, me equivoqué, perdón. La mujer de Michael Douglas. Exactamente, la Catherine Zeta-Jones. Ella es... Ella es... Mira. Sí. Ya, ella se va a hacer frutilla por los dientes. Sí. Para tener bonita sonrisa. Para blanquearlos, dice. Ah, no sabía yo que la frutilla blanquea los dientes. ¿En serio? Las pepitas. Pero qué pepitas, si no tiene casi pepitas. Tiene unas pintitas. Pero te quedan todas esas cositas metidas entre medio. No, es rarísimo. Debe ser muy raro. Rarísimo eso. Claro, sí. Ahora, ahí, claro, el titular decía, del portal, dice, funciona. Bueno, los dentistas que se les ha preguntado dicen que no. Pero cómo se te ocurre. Que la frutilla no te blanquea los dientes. Muy raro. O sea, la frutilla es súper buena, un fruto rojo, lleno de antioxidantes, junto con el aranda, no la frambuesa. Todo eso hace muy bien para, en el fondo, mantenerse bien, joven, renovar células, ¿cachai? Pero no, nunca he escuchado yo que alguno se pueda lavar el diente con una frutilla. Qué raras las publicaciones. ¿Dónde se están metiendo? ¿A qué sitio están buscando estos secretos de belleza? No. Este es un programa serio, pues. Pero sí es verdad. Es decir, nosotros no tenemos la culpa que las actrices estén usando cualquier cosa, pues. ¿No será algún extracto de crema de frutilla? No, 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 las frutillas. No, debe ser la frutillita. Ah, pero esa frutilla es para los labios, no para los dientes. No, esa tampoco. Sí, no, no es tampoco. No, muy raro, Titi. ¿Tú qué es lo más raro de tratamiento de belleza que tenías? No, yo no me hago nada. Pero te echas crema. Me echas crema, pero crema así como desde el supermercado, y que ojalá no tenga ningún olor ni nada, porque me da mucha alergia. Tenís la piel súper delicada. Sí, súper sensible, sí. Pero nunca me he echado ninguna cuestión rara. Falta en el pelo, ponte tú, en algún momento, pero sí. ¿Y te funcionó la palta en el pelo? No, no. Además que cuando están con esas hilachas de la palta, ¡ay, terrible! Sacárselo después de los rulos, cuando yo tenía mis rulos así, ¡ay, andaba con la palta! Un mes completo. Sí, como sea lo que dicen los expertos, porque acá hemos tenido hartas dermatólogas, dicen, mira, todo es importante, pero lo que no puede faltar nunca, 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 es el bloqueador, el protector solar. Eso dicen que, o sea, dicen, por último no te hagáis nada. Si no tenéis plata para crema, no importa, no se compren nada, pero el protector solar es súper importante. Invierno y verano. Invierno y verano, y acá tuvimos, por ejemplo, a un químico farmacéutico que es Leopoldo Moreno, que nos contó que él no usa bloqueadores, ponte tú, y que usa aceite de palta. Ah, ya. O aceite de no sé qué, que con eso se protege, que evidentemente no es como, porque dice que así obtiene vitamina D. Si todo, mira, para todo, hay varias versiones. Sí, hay todo, claro. Para todo. Tanto dato. Pero lo importante es cuidarse la piel, cuidarse la piel, y sobre todo del sol, que si bien nos da energía y nos da la vitamina D, también nos puede producir cáncer de piel. Así es. Titi, un beso para ti. Saludamos antes de irnos a la pausa comercial a Flow, que es un gran oficiador que tenemos acá en Mija, que es líder de pagos en Pagos en Chile, y que también está en México y está en Perú. Su robusta pasarela de pagos y soluciones de recaudación permiten cobrar por cualquier canal, asegurando la mejor conversión y un excelente servicio post-venta. Ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 cuotas sin interés con abono total desde el día siguiente. Además, cuenta con un monitor transaccional para revisar ventas en tiempo real. Con más de 100.000 clientes satisfechos, Flow sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad. Si quieres conocer más, puedes ingresar a flow.cl o en arroba flow.cl. Titi, que te vaya bien. Nos vemos, besitos para ti. Vamos a la pausa. Seguimos acá en Mija, nosotros no se vayan. Estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. El tema que vamos a tocar a continuación les va a interesar mucho, se van a sorprender. Y para eso saludamos a la doctora Catalina Maldonado, que ha venido otras veces, médico especialista en ginecología y obstetricia. En ginecó estética y láser vaginal, además. Cata, bienvenida nuevamente. Ya te siento como de la casa. Oye, Cata, hoy día vamos a hablar, por ejemplo, de qué son exactamente las infecciones vaginales. Este es un temazo, porque yo creo que es nuestra consulta más frecuente. Lo que vemos siempre. De 10 pacientes que me consultan un día, yo creo que fácil 6 son por infecciones vaginales. Ah, mira. Sí. O infecciones urinarias también. Las infecciones vaginales son obviamente infecciones de la zona íntima, que se caracterizan por picazón, ardor, a veces mal olor, y sensación como de dolor durante la actividad sexual también puede generar. Ya. Harto malestar y mucho flujo, que también puede ser un problema. Ya. Obviamente. Y eso, ¿qué las provoca? En general, las infecciones vaginales las provocan factores ambientales. Y es súper importante, sobre todo ahora que se viene el verano, tener eso súper claro para tratar de prevenirlas. Por ejemplo, la otra vez nosotras hablamos de mantener la zona bien limpia, seca. Sí, pues. También ver con qué yo hago la higiene vaginal, y por eso es tan importante el programa del día de hoy, porque ya no estamos en los años 60, donde antes se decía solo agua, sino que hay cosas que nos pueden ayudar a prevenir estas infecciones vaginales. Se puede prevenir, o sea, uno puede evitar contagiarse. Muchas cosas en la vida se pueden prevenir, del punto de vista de la salud, digamos. Y las infecciones vaginales es algo que responde muy bien a la prevención. Muy bien. Sí, y nosotros acá en el programa lo que más hablamos es que hay que impulsar la prevención. O sea, no que te llegue el tortazo y después de tener que ir al doctor. Mejor evitarte todo eso y mantener una buena higiene, ¿cierto? Y buenos hábitos en general, lo digo, para la salud. Totalmente. Cuéntame un poco de este producto, Biolub, así se llama. ¿Qué productos tiene Biolub y para qué sirven? Esto es de verdad fabuloso, o sea, de verdad. Yo me sorprendí cuando me lo presentaron por primera vez, porque es un producto nuevo, llegó hace menos de un año, casi un año a Chile. Yo lo conocí hace seis meses y me sorprende que lo vendan como un producto cosmético solamente porque es demasiado bueno. Nosotros no tenemos en Chile nada más que nos pueda ofrecer un cuidado de la zona íntima tan bueno como Biolub. ¿Qué es? Es una rutina de tratamiento de la parte vaginal o zona íntima en el fondo que compone un jabón, que en realidad yo le digo jabón en términos coloquiales porque es un sindet, ¿ya? Y un serum y un desodorante íntimo que más que como productos cosméticos como se son presentados, tienen un compuesto que se llama Biotic B+. Sí. Y lo que hace esto es maravilloso porque, ¿puedo explicar un poco cómo se producen las infecciones vaginales para poder hacer? Explícalo y quisiera recalcar algo que dijiste que es súper importante, porque uno tiene en la cabeza la mentalidad que nos inculcaron que no te puedes echar ningún producto porque solo se lava con agua. Sí, exacto. Y eso tiene una explicación. Lo que pasa es que primero hay que entender cómo funciona nuestra zona vaginal. Nosotros en la zona vaginal tenemos un pH más ácido y tenemos también una zona que en general es bastante húmeda. Eso hace que normalmente vivan bacterias en esa zona y también honguitos. Nuestra flora vaginal se compone por ciertos lactobacilos que son normales y algunas especies de honguitos que deberían estar en baja proporción. Cuando esto es, hay una desregulación de la flora vaginal, bacterias que no deberían estar ahí o que se aprovechan del pánico y crecen más de la cuenta, nos pueden producir infecciones vaginales y mucho flujo, mal olor o picazón o otras problemas. Ya, incluso algunas infecciones vaginales pueden generar sensación de molestar al orinar y cuando en realidad tenemos la orina limpia, es decir, porque me hago un urbio cultivo que sale normal y sigo con molestia orinaria. Bueno, puedes tener algo vaginal que te esté generando esas molestias también. Claro. Entonces, ¿cuál es la gracia de Biolub? Biolub tiene un filtrado de lactobacilos que actúa como prebiótico. El prebiótico es como el alimento de las bacterias buenas. ¿Ya? Que es lo mismo que el estómago, en el fondo, cuando hablamos acá, porque hemos hablado mucho de la importancia de tener buenas bacterias. Exacto. Es lo mismo. Lo mismo pasa en la zona vaginal. Las buenas bacterias me defienden de las malas bacterias que me van a producir infecciones vaginales. Y también me ayudan a proteger incluso de infecciones urinarias, porque está ahí mismo. Entonces, cuando yo uso Biolub con el complejo Biotic B+, lo que hago es alimentar las bacterias buenas, asegurarme que no mueran, por ejemplo, al usar productos que no son recomendados. Por eso que antes se decía solo agua, porque si yo uso jabón, el jabón tradicional o jabones tradicionales para la zona íntima, me van a cambiar el pH vaginal. Y como son desinfectantes en el fondo los jabones, no es que sea propiamente así, pero para que se entienda los jabones, normalmente matan las bacterias. Claro. Lo mismo en la pandemia. Exacto. Lo mismo hacen con las bacterias buenas. Matan todo. Matan todo y además tienen algunos compuestos que pueden ser irritantes para la zona. Pueden dar alergia o pueden generar irritación como más química. Y no solamente producto porque después además me predisponen a la bacteria, sino que solo por usarlo ya me pueden generar irritación. Claro. Y que te baten las bacterias a la mano se agradece, porque es la idea, ¿cierto? Que usábamos todo en la pandemia. Pero como dice la cata, hay otras zonas, como la zona íntima, donde tiene que haber bacterias. Exacto. Y tiene que haber bacterias buenas. Entonces, ¿por qué el sindete y no el jabón? Primero, la diferencia principal es que estos no son irritantes, no me cambian el pH. ¿Ya? Y además le agregan el Biotic B+, que es este alimento para las bacterias buenas. O sea, no solo evitan que se mueran las bacterias buenas, sino que además fomentan su crecimiento y eso me protege contra las bacterias malas o los honguitos que sean oportunistas y que crezcan más de la cuenta. Y esto sobre todo ahora que se viene el verano, que es mucho más frecuente que en el invierno. Así que, ojo, chiquilla. Sí, y el verano y más allá de que uno va a la playa o se expone al agua del mar, el agua a la piscina, también pasa que uno con las temperaturas que vamos a tener en el verano, porque nosotros vamos después de Europa, digamos, y ya vimos que hay temperaturas altísimas, el año pasado también fue así, el nivel de sudor del cuerpo completo es tremendo. Qué bueno, qué bueno eso que acabas de decir, me acordó de que tengo muchos pacientes que me dicen, doctora, ¿es bueno usar protectores diarios? Yo dije, idealmente no, pero hay pacientes que lo tienen que usar igual por el sudor y porque les molesta el roce con la ropa interior. Traten de usar, si van a usar protectores diarios, traten de usar, cambiarlos frecuentemente. Y lo mismo con estos productos. Al ir al baño, limpiarse, también es buena idea echarse un refresh de alguno de estos tres productos. Ya, pero espérate, espérate, vamos por el hotel. Este que se llama, dice acá, The Oluf, The Happy Everyday, este. Exacto, ese es el, Stindet, que sería como el símil, no es lo mismo que un jabón, pero esa es la idea, y se echa por fuera. Esto sí se lo pueden poner, no es como antes que no existían estas cosas y que decíamos solo agua. Hoy en día que tenemos... Hay gente que se pone champú y con el champú se lo pasa por todo el cuerpo. Sí, mi marido hace eso. Muy de hombres, y por suerte las mujeres somos distintas. Y ya, este producto que estamos viendo debiera estar en la ducha. Exacto. Debería estar en la ducha. Y uno podría todos los días entonces, cuando se ducha, usarlo. Esa es la idea. Y además, si tengo... Hay pacientitas que están acostumbradas a tener como una higiene, como una duchita, sobre todo en las pacientes más mayores, que tienen problemas como de picazón muy recurrente, tienen una duchita al lado como del baño. Cuando van al baño y se lavan, también pueden usar biolúfer en ese momento. Perfecto. Entonces tú decías, así partimos el día, ¿cierto? Exacto, sí. Y después uno va al baño, ¿cierto? Y te vas limpiando, por lo tanto, me imagino que... La gracia es que yo las puedo usar todas las veces que quiera. No tienen contraindicación y no tienen como dosis máxima. Yo las puedo usar, lo ideal es mínimo, si voy a partir el tratamiento, usarlo tres meses para que haga un efecto más importante. Pero lo puedo usar todos los días, por siempre si quiero. O sea, no va a generar ninguna contraindicación. No tengo que pedirle permiso al médico para usarlo, porque son productos que ya están testeados. Además, pasó el dato, no están testeados en animales. Pero no van a generarte irritación y todo lo contrario, pueden ayudarte. Es como cuando uno va al médico y le dice, ¿me da una vitamina para, no sé, prevenir o sentirme mejor? No son vitaminas, pero en el fondo sí pueden hacer eso. O sea, previenen y me llevan a sentir mejor. Y también como tienen otros compuestos, por ejemplo, el serum, que es súper completo. Tiene ácido hialurónico. Hay pacientes que... ¿Esto es el serum? Sí, que no necesariamente tienen vulvoginitis a repetición del punto de vista infeccioso, pero sí tienen... ¿Es solo un adripto? Sí, oiga. Hay pacientes que tienen vulvoginitis atróficas. ¿Qué es eso? Es cuando los estrógenos bajan y, sobre todo, peri, climaterio, 50 años, me empieza a picar la zona, pero no porque tenga honguitos, sino que porque mi piel de la zona está más delgada, más frágil, y el serum ayuda muchísimo a que esas molestias disminuyan. ¿Y este serum se aplica después de la ducha, después del jabón? Claro, se supone que el orden, en teoría, es jabón. ¿Ya? Después, este desodorante, que en realidad uno dice como, ya, pero ¿qué onda? ¿Por qué tengo que oler de...? O sea, no, 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 pero hay pacientes que me han dicho como doc, pero si yo quiero oler normal, sí, o sea, esto, de verdad que... La idea que tiene es lo mismo, el biótico. Si yo tengo gardenela, si tengo la infección que me genera mal olor, va a actuar en contra de esa gardenela, e incluso, los estudios son fabulosos, pero yo quiero enamorar esto, de verdad, la gardenela en tres minutos se muere. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué producto en el mercado te hace eso? Ni el antibiótico, ¿cachai? ¿Qué se muere? La bacteria mala, que produce el mal olor. ¿Se muere? Sí, sí, o sea, es la idea, ayuda a que las otras bacterias... Bueno, solo para verlo ya, ¿no? O sea, no es que actúe como fármaco, sino que al potenciar el crecimiento de las otras bacterias, las otras no tienen espacio, no tienen como... Ah, ya, este es un spray. Exacto, es un spray. Y este es el que tú decías que es como una refresh. Exacto, si tú le haces, pero ¿puedo...? Sí. Es como una bruma. Una bruma, perfecto. ¿Ya? Y se siente como muy fresca la zona y además, bueno, no tiene un olor importante, no es que yo vaya a estar pasada perfume, si en el fondo es como un refresh, como tú dices, y además tiene el complejo que me ayuda a prevenir todas estas irritaciones y infecciones vaginales. Ya, pero en caso que alguien tuviese algún tipo de complejo o problema... Sí, es fabuloso. ...que no le gusta como huele, puede usarlo perfectamente, ¿o no? Exacto, sí, sí, sí. Obvio. Sí, ya. Es que no solamente... El mensaje en el fondo es que no solamente ayuda porque tiene un olor rico, sino que además ayuda porque disminuye los olores malos de una forma como científicamente comprobada. Ya, y finalmente entonces, este es el serum. Y ese es el serum. Este a mí me encanta, me encanta porque se puede poner intravaginal. ¿Qué producto que no necesita receta médica? Bueno, sí, pero en el fondo, que no necesita uno preguntarle al doctor si me va a hacer bien o me va a hacer mal, puedo ponerme intravaginal. Se puede poner por fuera y por dentro. Ah, mira. Claro, porque eso es lo que siempre dicen, que tengan cuidado, que es de uso externo. Exacto. Lo que más recalcan, otros productos, otras marcas. Exacto. A pesar de que recién se está hablando un poco de estos productos para esa zona, porque antes no existían, ¿no? ¿Tú sabías que el 5% de las pacientes con algún problema vaginal se trata? ¿5%? ¿5%? Es nada. Uy, pero Cata, eso es... ¿Y qué pasa después? Porque si tiene una infección y no la tratas... Estoy hablando de... Cuando digo problemas vaginales, no solamente me refiero a infecciones, me refiero a pacientes climatéricas, con dolor, con problemas de actividad sexual, con sequedad de la piel, irritación y por otras cosas. O sea, todas en globo. Las infecciones te van a llevar al médico sí o sí. O sea, eventualmente te vaya a tratar de una infección vaginal. Acabas de decir algo súper importante. Muchas mujeres que están en la perimenopausia o en la menopausia, aparte de sufrir un montón de trastornos anímicos, los bochornos, ¿cierto? También sufren de sequedad. Sí, exacto. Y volver a tener relaciones sexuales, por ejemplo, les resulta imposible, doloroso. O sea, conozco amigas que me han confesado, así que la vida les cambió completamente y que están desesperados, saben qué hacer. Esto podría ser una súper solución, ¿no? Sí, es parte de... O sea, a ver, yo creo que es súper importante tener una mirada como bien general de lo que podemos hacer para solucionarle la calidad de vida a una paciente. No solamente la medicina tradicional puede ayudar, sino que también otras cosas, como complementar en el fondo. Como tú dijiste al principio, yo hago el acer vaginal. Y eso es porque quiero mejorar la calidad de vida de las personas que en menopausia no tienen otra opción. Hay pacientes que no pueden usar estrógeno. Eso es una excelente opción. Y complementarlo con el serum a mí me ha funcionado maravilloso. Porque además, por fuera, genera un efecto muy agradable en el sentido de que ya no les pica. O sea, tú sabes lo que es. No solo el dolor de la actividad sexual, que también ayuda, sino que el dolor es la molestia de estar todo el día como irritado, seco, con ardor. Siente... hasta pueden caminar distinto, usar pantalones apretados. Es diferente. Debe ser muy incómodo. Seguramente debe ser muy incómodo. Y tú que eres ginecóloga y que haces el láser, lo recomiendas como un complemento también el serum. Sí, sí. Sí, y las pacientes que en el fondo me han hecho caso, de verdad que me han dicho, doctora, es genial. Y el serum se puede... En el fondo, el láser hace una parte importante de la pega y después yo lo uso y andan aún mejor. Ya, y este producto se puede usar todos los días también? Todos los días. O sea, todos los productos se pueden usar todos los días. Exacto. Volviendo al primero, al Happy Everyday, ¿cuál es la diferencia entre un sindet y un jabón? Bueno... Ya, lo voy a explicar como... así como en términos sencillos. El jabón es un producto que se hace, que está hecho en el fondo para desintegrar la membrana celular en base a una respuesta química. ¿Ya? Entonces, ataca los lípidos y los lípidos son una barrera súper importante para protegernos a nosotros, bueno, nuestras bacterias buenas, y además como una barrera importante para que no penetren a través de grietas o heridas en la piel, otras infecciones o generen dermatitis química, etc. Entonces, por eso si yo me he helado en la pandemia... ¿Se fijaron que uno se lavaba las manos 20 veces y quedaba como súper irritada? Sí, claro. Como con grietas. Pero fue súper... Sí, porque nunca nos habíamos lavado las manos tanto. Y después estábamos desesperado echándonos cremas y no había cómo solucionarlo, terminábamos usando corticoides y otras cosas como incluso a veces consultando al médico por dermatitis. Sí, es verdad. Eso suele pasar cuando uno usa un jabón bastante frecuentemente y la zona íntima que es tan delicada me pasa más fácilmente con un jabón normal. Ya, en cambio el sindet es un compuesto que se produce sintéticamente para que pueda generarme las condiciones de limpieza adecuadas sin generar el daño que produce un jabón. Esa es como la principal diferencia. Ya, en el fondo produce la limpieza, fomenta, como tú decías, las bacterias buenas, además, pero además elimina las malas. No cualquier sindeta, este en el fondo, porque tiene el complejo. O sea, cualquier sindeta en el fondo limpia sin dañar. Pero además este ayuda con el crecimiento de las bacterias buenas. Ese es el mensaje en el fondo. Ya, y me quedó una duda también porque hablaste de Biotic. Te escuché hablar. Claro, Biotic es el complejo que es el filtrado. Ahí está, Biotic, ve más. Es el filtrado del lactobacillus que está presente en los tres productos y que funciona como alimento para estas bacterias buenas que me van a proteger de las infecciones pulvovaginales y infecciones urinarias también. También se ha visto que ando bastante bien disminuyendo la Echerichia coli, que genera infecciones urinarias. Ah, mira. Oye, y todos estos productos, Biolub, ¿requieren algún tipo de receta? Por ejemplo, tú a tu paciente les tienes que recetar. No, no requieren receta. De hecho, los productos se pueden encontrar, se pueden comprar directamente en la página web de biolub.cl o también tienen redes sociales, un Instagram. Y no necesitan receta médica ni permiso. Yo creo que eso es más importante porque muchas veces yo puedo ir a la farmacia y decir hoy puedo comprar un paracetamol y te van a decir que sí, no necesité la receta. Pero yo les estoy dando permiso, chiquillas. Si quieren usar Biolub, pueden usarlo sin problema. Oye, y esto me genera curiosidad, saber la reacción de las pacientes, sobre todo la gente mayor, cuando tú les recomiendas y le dices, ¿sabe qué señora? Aplíquese este serum y le voy a cambiar la vida. Son súper agradecidas. ¿Sí? Sí, no, a todo lo contrario. No, porque son las que más han vivido las molestias de la zona íntima y llevan años tratando de solucionar el problema. Y muchas no le dicen a nadie, no les preguntan a sus médicos de cabecera porque es un hombre y les da vergüenza. Claro. Entonces, todo lo contrario, en vez de espantarse, las pacientes mayores son las más receptivas con estas cosas. Mira, y alguna, para la aplicación, alguna recomendación especial, hay que lavarse ante las manos, ¿cómo funciona? A ver, bueno, como yo estoy en la ducha, obviamente ya tengo las manos limpias y esto además es limpiador. Así que con este, solamente recordar que este es por fuera, que este también es por fuera, que es como la bruma o desodorante. Y el ácido hialurónico es así, con las manos limpias, ojalá, o sea así. Perfecto. Obviamente, si yo estoy aplicándomelo, sobre todo varias veces al día y acabo de ir al baño, bueno, lo ideal es limpiarme bien la zona, lavarme las manos y después aplicarme el serum. No existe ningún tipo de contraindicación que tú digas, mira, pero si estás embarazada, no lo use o alguien así, nada. No. Todas las mujeres lo pueden usar. Todas las mujeres lo pueden usar. Quizás por ser aprehensiva solamente, porque yo me leí todos los estudios que hicieron en Biolub, así, bien matea. Efectivamente, hay cosas que no están testeadas en embarazadas todavía, pero solamente por aprehensión, pero cómo funcionan no deberían generar ningún problema. Oye, y cuando comenzamos esta conversación, estábamos hablando de infecciones vaginales. Recalcar que esto no es un medicamento o algo que les vaya a solucionar la infección, tienen que ir al doctor. Exacto, es prevención. Pero sí pueden prevenir, porque hay muchas mujeres que se quejan, que sufren constantemente de infecciones vaginales y de infecciones urinarias también. Es como un recurrente. Sí. Sobre todo en esta época que empieza a hacer más calor, es común, incluso las personas que practican natación, ponte tú. Es heavy. Es como candidata a que le venga la infección urinaria. O sea, dejarse el traje de baño mojado, dejarse la ropa interior también húmeda por sudor, no tener una buena higiene. O sea, si yo voy a lavarme solo con agua o voy a usar el jabón de Biolub, o el sindet de Biolub, mejor usen Biolub. Si voy a usar un jabón normal versus usar agua, sí, mejor usar agua. Pero si tengo Biolub disponible y puedo comprarlo, mejor usen Biolub, sobre todo ahora que se viene el verano. Oye, súper recomendable entonces, mira, ahí está la cajita y acá vienen todos los productos. Ahí viene Biolub, junto a Biolub y dándole las gracias, por supuesto, a Catalina Maldonado, ginecóloga, ginecología y obstetricia, esa es la especialidad, que nos viene a recomendar y a decir, mujeres, con toda confianza y seguridad, ocupen estos productos que les van a ayudar a prevenir posibles infecciones en esa zona que es tan delicada y que tampoco se habla de cómo cuidarla, pero que nosotras, que somos mujeres, sabemos lo incómodo que puede llegar a ser. Por lo tanto, a meterse, las invito a que ingresen a biolub.cl, ahí está la página web y me imagino que cualquier duda que tengan pueden preguntar a través de las redes sociales o de la misma página, ahí está ahí, instagram, arroba biolub.cl. Y para todas puede ser un muy buen regalo también, chiquilla. Sí, la amiga menopáusica, hay que hacerle un buen regalo. Bueno, quiero agradecerte y junto a Biolub estamos terminando el capítulo de hoy, espero que les haya servido. Un besito y nos vemos mañana. Gracias por la sintonía. Chao.